¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bien, en nuestro capítulo de House Flipper, y aquí estoy donde lo dejé anterior capítulo... ¿Esto está lleno de mierda aún, tío? Acabo de ver aquí que tiene mierdecilla. Sí, aquí hay mierdecilla, tío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está la mierda? ¿Está aquí arriba o qué? ¿What? ¿Está por fuera? No entiendo dónde está. ¿Dónde coño está la mierda? Nada, da igual, lo dejamos ahí. Uy, ¿y esto por qué está aquí? Si no estaba al otro día. ¿O no me di cuenta? Bueno, da igual. Lo que os quería decir es que este vídeo lo estoy grabando el día 17 de mayo, ¿vale? Hace un par de días antes de que veáis este vídeo, ¿vale? Ya han actualizado el juego con algunas, parece que, mejoras en el juego. Por ejemplo, han cambiado también lo que es esto de aquí. Antes era azul y ahora es como negro transparente, ¿vale? Ahora probaremos a ver si ya podemos vender la otra casa, ¿vale? La que teníamos en la otra oficina, la anterior era esta. Hay más mierda por aquí y falta la ducha. La ducha no me la puse. No hay que poner, ¿verdad? No. Vale. Y aquí está el portátil. Aquí hay mierdesica, loco. No sé dónde está la mierdesica, pero sí, está por aquí. Y aquí también hay otra manchita. Imagino que estará por fuera. Vamos a ver por un momento. ¿Dónde está esa mancha? ¡Me cago en la leche, Merche! A ver. Ah, está aquí. Mira, esto sí que es eso, ¿no? Sí, esto se ha quitado, pero aquí hay algo que no, ¿eh? Mira, antes he pulsado para limpiar aquí. ¡Lol! Pero si era una rayita... Eso no se veía. Vale, ya está todo limpiado, ¿vale? Vale, y creo que nos vamos a ir a la otra casa. A ver si la podemos vender ya, que estaría bien, la verdad. Es que me sigue marcando que esta casa es así, ya no es así. Suciedad limpiada, no me tienes por ciento los huevos. Vamos a ir a la casa. ¡Oh, mi antigua casa, loco! ¡Oh, qué bonita era! Me cago en la leche. Coño, y este baño me mola mucho más, lo que es el aparato. Pero bueno, está bien, vale. Entra, vender casa. ¡Hombre, se puede vender! Ya lo han arreglado, vale. Casa comprada por 27.000, ¿vale? ¿27.000? Yo no he comprado la casa. Me la dieron desde el principio. La casa tiene 20 metros cuadrados. Y tu presupuesto actual es de 34.000. O sea, tengo 34.000. A ver, un momento. Sí, eso es lo que tengo yo, vale. Pues nada, vamos a comenzar la subasta. A ver, me gustaría alquilar este piso. Este es lo mismo, por Dios. Los inquilinos podrán contar con dos cuartos de baño. Eh, sí, ahora 27.000, digo. A ver si me lo va a dar menos, tío. 29.000 y este va a ser el ganado seguro. 29.600, eh. Un poquito más, dame... 1.000 más. Please. Vale, aceptable, vale. Pues con el juego de 30.000, ¿qué me van a dar? Saco un beneficio de 2.000, ¿no? En verdad, vale 24.000. Bueno, en verdad gano 30.000, ¿qué dices, tío? Acepto la oferta. Castigo por interrumpir la subasta. Acepto la oferta, vale. Vale, tengo 64.000 pavos, chaval. Vale, y solo hay que arreglar esta casita, ¿sabes? Ni más ni menos. Vale, creo que vamos a ir poniendo lo que eran las paredes. Y vamos a poner esto, pero creo que aquí no va a venir esto, eh. No sé por qué, pero me parece que no. Vamos a ver... A ver, las mejoras. Tengo alguna mejora, pero no, ¿verdad? No, vale. Vamos a ver lo que eran las... ¿Dónde estás? Los paneles sin moquetas. No, los paneles. Aquí vi algo diferente que dije, ostras, podía probar esto. Papel pintado de rojo. O alguno de estos. Paquete de paneles blanco. Papel pintado flores. Vamos a probar esto. Tampoco me voy a quedar mucho en esta casa, ¿vale? O sea, si voy probando también colores que hay... Si voy probando algunos colores y voy viendo cómo van quedando en algunas casas. Y ya depende de... De eso voy... Haciéndolas a mi gusto, más bien. La verdad es que esto es muy bonito, ¿no? Pero bueno. Bueno, aquí ya está. Aunque esto ha quedado fatal, tío. No sé qué pasa con la textura aquí, que se le ha ido la pinza. Pero bueno, esto está así. Esto parece más de abuelos, pero bueno. Lo vamos a dejar así. Vale, aunque esta casa no creo que yo me quede mucho tiempo. La verdad, vamos a poner los radiadores y todo esto. Ya que estamos... Vamos a ir terminando habitación por habitación. Radiador, compro, lo ponemos. Venga, ponla ahí. Ahí estamos. Vale, el enchufe ya está. Pero queda algo... Ah, otro enchufe aquí. Lol. Vale, esto ya lo tenemos. Vale. Esto también lo tenemos, es verdad. El baño casi ya también lo tenemos. Lo único que me haría falta es poner la... La ducha. Así que vamos a ponerla. Ok, ducha puesta. Vamos a poner aquí un espejo de estos. Casi, casi lo pongo bien. Espejo. Blanco. Sí, blanco, va. Lo voy a poner así. Así caben dos personas. Luego aquí podría... Ah, es verdad. Este no pude arreglarlo porque se bugueó. No podía ponerle los cables por detrás. Vamos a ver si podemos ya. Ahora sí. Ya lo han arreglado. Vale, menos mal. Vale, aquí me voy a poner un mueble así de baño. Claro, pero es que esto no decía yo. Mira, el papel higiénico, cierto. Que me lo dijisteis la otra vez. Vamos a ponerlo aquí a la derecha. Aquí. Vale, ahí está el papel higiénico. Pero es que esto, tío... ¿Esto lo puedo poner aquí? Claro, pero es que le falta... Ah, lo podía haber puesto aquí. Ah, y si desmonto esto. ¿Se puede desmontar o qué? Lo puedo vender. Y puedo poner ese, tío. Es verdad. Puedo poner esto que mola más. Ahí. ¿Tiene suciedad ahí encima? ¿En serio? ¿Tiene suciedad ahí encima, tío? Tiriri. Olé. Esto es mucho más rápido, tío. Qué releñe. Vale. Hay mierda aquí, tío. ¿What? ¿En serio? Vale. Bueno, esto más o menos ya está, ¿no? No queda mal. Lo que pasa es que aquí pasar aquí para cagar, como que no, ¿sabes? No me mola mucho. Pero bueno, vamos a poner puerta. Vamos a poner... Una de estas blancas, tío. Puerta blanca. Que se abra así. Exacto. Justo. Perfecto. ¿Tenéis esto? Vale. Lo que no hay es luces exactos. Lámparas. Prefiero aquí poner halógenas, tío. Voy a poner una en la ducha. Y otra... ¡Ay! Y otra aquí encima. A ver. Ahí estamos. Vale. Perfecto. Pagaleñe. Ahí. Vale. Me toca poner... Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Vale. Iba a pintar esto, pero creo que voy a hacer un trabajito antes, ¿vale? Para tener... Para ir haciendo cosas diferentes. Vale. Vamos a hacer otro trabajito. Cinco correos, lol. ¿Un munker para vivir? La semana pasada mi querida y maravillosa esposa decidió que mamá se quedaría a vivir con nosotros. He pensado que la querida mamá es... Lugar ideal sería una estructura de metal fría enterrada bajo tierra. En definitiva, quiero meterla en un búnker. Por supuesto, por su propia seguridad, no podía ser de otra forma. ¿Qué, cabrón? Para que mamá pueda mudarse allí necesito un nivel mínimo de comodidades. Cama, baño, cocina. Y digo bien mínimo. Porque de verdad me refiero a lo mínimo. No exageréis con las comodidades. Porque creo que mamá no nos honrará con su presencia por mucho tiempo. También estaría bien poner algunas cosas que ayuden a sobrevivir el apocalipsis. Porque así será más fácil convencer a mi esposa de que todo es por la seguridad de mi suegra. Afirmado deseando la mudanza de la querida mamá, el yerno. Vamos a hacerlo. ¡Oh! Este es un búnker de verdad, loco. ¿Qué me estás contando? Cuarto de baño, totalmente innecesario. No lo necesito para nada. ¿Esto es basura? Tira la basura. Y mira el nido de cucarachas. ¿Pero dónde está el búnker, tío? No, aquí no está. ¿Dónde está el fucking búnker, tú? ¿Qué está afuera? ¿What? ¿Cómo se entra? ¿Cómo? Ah, es por ese. No, por el garaje no creo. ¡Anda! ¡Ah! ¡Lol! ¡Qué caña, tío! Ah, esto es para... Vale. Esto es luz. Vale. Vamos a limpiar todo esto. Esto tiene cucarachas, tío. Ahí hay comida por aquí. Vale, vamos a limpiar así por encima. Lo que no sirva de nada. Todas las cajas y demás. Fuera, 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 fuera. Esto va a ser el baño. Ya se ve. Y esto más... ¡Ostras! ¿Otra salida? ¡Lul! ¡Cómo mola! ¡Cierra ahí! Bueno, vamos a empezar a limpiar. Vale, esto está limpio. Aquí sigue habiendo basura, tío. ¿Cómo no la he visto, tío? Vamos a limpiar... Vamos a... ...cobajú carachas primero. ¡Asaco, Paco! ¡Que no quede ni una! Eh, ¿esto no puedo cogerlas o qué? ¡Ven con papi! ¡Ahí! Lola, hasta que no elimine esto no puedo... ...quitar esto de aquí, tío. ¿En serio? ¡Tira la vallura, hombre! A ver, ¿esto qué es? No sé qué coño hace ahí. Va, os lo dejo ahí. Esto también es comida. A ver, loco, que no te voy a ordenar esto. Ya te voy a ordenar las tú, ¿sabes? Bueno, yo imagino que sí, ¿no? Que podré acabarlo con las cookies. Vale. El nido de cucarachas terminado. Ok, empezamos a limpiar. Vamos a limpiar por aquí primero. Ahí estamos. Hay telarañas. Ah, eso es lo que me marca. Vale. Vamos a hacer así. Vale, aquí. A ver qué me pide aquí. Monta los dispositivos. Vale. Ducha, lavabo. Vale, lo típico. No me dice nada de pintar ni nada. O sea, que lo ponga así. Nada, lo mínimo. Me ha pedido lo mínimo. Así que nada. Vamos a poner lo mínimo. Ok, tenemos eso. Ponemos el inodoro. Vale. El moño. El baño. Ahí va. El baño ya está. Que me dé, sale el ñ. La suciedad que es. Ah, que hay cosas por ahí que es suciedad, tío. Tira la basura. Pero qué basura. Como hay tanta mierda por ahí, yo no sé ya ni lo que es basura ni lo que, ¿sabes? Ah, puso para tirar. Vale. Tirar basura. No hay basura por ahí. Levantar. 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 Bueno, puedo ir haciendo así. Coloca el objeto turbina generada de electricidad. Mil pavos. ¿Y esto para qué, loco? A ver, vamos a quitar esto. Vamos a ponerlo ahí. Lo tenemos aquí. Coloca el objeto armario de cocina con fregadero. Armario. O sea, este, ¿no? Lo que no sé es dónde va. Lo voy a poner donde quiera. Lo voy a poner ahí, tranquilamente. Sí. Coloca el armario de cocina a dos puertas. Está bien puesto, tío. Coloca armario con estantes colgantes. Ah, que esto va aquí. Vale. Mira, te lo pongo aquí. Litera. ¿What? ¿En serio? ¿Una litera aquí? Bueno, ahí en la salida, tío. No, no. Vamos a dejar ahí. Bueno. Coloca cocina de inducción. Cocina. Inducción. Esto imagino que lo podemos poner aquí. Mesa sencilla. Ok. Mesa sencilla. Dios, está todo muy apretado, ¿no? Dios, está todo muy apretado, chaval. Vamos a ponerlo ahí. No sé cuántas personas sería. Esto lo vamos a dejar aquí, que sería por el agua. Bueno, depende de las sillas que me pide. Igual me pide dos como que una, ¿sabes? Coloca silla in golf. Esta, vale. Dos personas, vale. Perfecto. Esto ya lo tenemos. Ok. Limpia la suciedad, tío. Es que aquí hay suciedad. Pero no la veo, tío. Igual está detrás, ¿sabes? Ahí detrás ahí no llevo. Vale. Pues nada. Voy a dejarlo así, porque no sé qué más basura es. Ya he mirado todo. A no ser que haya algo por aquí. Pero va a ser que no. Y aquí está esta mancha, que no sé qué pasa, que no sale de ningún lado. Ya hemos hecho esta misión, que era la del búnker. La verdad es que no me esperaba esto. La verdad, en este juego. Tener que amoblar un búnker. Así que nada, vamos a darle. Nos dan 10.000 pavos. LOL. Ok. En un 98%. No está mal. Nuevo punto de debilidad. Ah, qué bueno. Para negociar. Para negociar. Requisitos del encargo. Tú, 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 tú. Mira, voy a poner requisitos del encargo. Hay algo más por aquí. No, vale. Bueno, vamos a seguir con esta casita. Está en la puerta la suciedad. No sé en qué parte. Pero la suciedad está ahí, tío. Fijaros que se mueve. Es que se mueve. Pero no se quiere ir. Quiere quedarse a vivir conmigo. Bueno, lo más fácil sería hacer esto. Toma por culo, sociedad. Ya está bien, hombre. Y tú también te vas. A tu casa. Vale, ya tenemos esto abierto. Vale, vamos a poner una puerta aquí. De las... A ver. Casi. Puerta exterior. Entrada con pomo blanca. Venga, vamos a hacer la blanquita, va. Y como se quemó y se hizo negra. Vamos a ponerla así. Vale, esto lo tenemos. Vamos a poner otra igual aquí. Vale, el jardín. Bueno, el jardín. No sé si se puede reventar esto y poner una de... Puerta corredera. Funda que no me lo haría, ¿sabes? Poner esto aquí. ¿Se puede reventar esto o qué? No, tío. No me dejan. No me dejan reventarlo. Qué cabrones. Funda que no me lo haría, ¿sabes? Pues nada, pondremos otra de estas y ya está. No, esta es interior, loco. Esta. Ahí está. Vale, tenemos eso. Para, pa, pa, pam, param, param. Y... Vamos a pintar esto, que va a ser más fácil. Vamos a pintarlo de color... Claro, es que una casa así... Vamos a pintarlo de un color diferente, ¿vale? Igual no queda muy bien, pero bueno. Vamos a pintarlo de un azulito. Azul cielo. Vamos a probar. Igual no queda muy bien, pero bueno, como estoy haciendo pruebas y tal... Vamos a seguir dándole. Vale, ya tenemos esto pintado. Queda así, bueno. No está... No está mal, la verdad. No está muy mal. Vale, aquí tengo que montar aquí un radiador. Y arreglar el enchufe también. Madre mía. Nueva punta de habilidad disponible. Manitas. Montan 100% más rápido. Montar 100% más rápido. Ok. Aquí tengo que poner el otro radiador. A ver si es verdad que montamos más rápido. Hostia, te digo. Esto está mejor, hombre. Así montamos todo más rapidillo. Vale, montaico. Vale, perfecto. Perfecto, loco. Perfectísimo. Vamos a poner aquí las cosas ya. La cama y todo esto. Vamos a poner una cama doble. Vale. Voy a comprar esto, tío. Madre mía, voy a ponerlo así. Vamos a entrar a ver la cama. Voy a poner al lado unas mesitas. Que no sé cómo se llamarán aquí. No hay nada por ahí. Cortina, presión de jugador. Después tengo que callarla. Hay mesas así para... En serio, no me lo creo. Mesitas así para... Para los cuartos, tío. Vamos a poner unas lámparas de araña aquí. Mira, esta misma. Ahí. Así sí, encendemos. Bam. Perfecto. Está bien, voy a poner un armario. Esto no está mal. A ver dónde lo vamos a poner. Ay, sí. Creía que iba a ser más grande. Mira, aquí no estaría mal uno. O aquí, mira. Aquí igual. No, ahí no puede pasar. Bueno, aquí. Igual aquí queda bien. Es pequeñico, ¿no? Pero bueno. Aquí podemos poner uno grande. Un armario grande, please. Armario Hermes. Mira, esto está guay. What the hell? ¿Por qué no cabe aquí? No cabe. Bueno, nada. Esto fuera. Fuera. Aquí, hombre. Fuera. No, necesitamos uno de estos, tío. Necesitamos uno más pequeñito. Uno como este. Bueno, vamos a probar este. Bueno, ¿hay de otro color? Así como blanco. No. Detalles en negro. No, en acero va. Color. Pino. Nogal. Palisandro. Allá. Eh, no, ya. Igual. Me quedan como el culo, ¿no? Ahí tenéis otro armario. Aunque no vais a poder abrir. Pero me gustaría poner algunas mesitas aquí con sus lamparitas y tal. Pero es que no las veo, tío. Premios beta. Ah, esto es por jugar a la beta. Ah, voy a ponérselo aquí. Vale, voy a poner una puerta. Esto creo que lo voy a dejar así. Esta ahí creo que lo voy a dejar así, tal cual. Tampoco me interesa mucho. Puerta. Esto lo dejamos ahí. Ponemos otra puerta aquí. Vale. Ya están todas las puertas puestas. Solo falta lo que es el comedor y la cocina. Bueno, el comedor, el salón y la cocina. Ok. Es verdad que el cuarto, pues, es como muy antiguo. Por lo que es la pared y la cama. Pero bueno, la voy a dejar así. Yo creo que no voy a hacer nada más en el cuarto. Vale. Y voy a dejar el capito por aquí, ¿vale? En el próximo, creo que terminamos esta casa. Compraremos una nueva que imagino... Uy, va, casi quito esto. Que a ver, la que podemos comprar. La que debemos comprar ahora es la casa quemada. Vale. Y ya está bugueado. Ahora. Nos costó 32.000. Ah, vale. Ya por lo menos no salen las que he comprado. Vale. Eso ya es otra cosa. Menos mal. ¿Va por precio? Sí. Ah, no. Sí que está. Ahora es la casa abandonada. Pero sí es igual, tío. No me hagáis hacer la misma, tío. Creo que la próxima que compré será esta. Una casa con invitados indeseados. Vale. Ya sé lo que son. Cucarainchans. Para el próximo capítulo lo que haré será comprar esta casa. Aunque antes terminaremos esta, ¿vale? Terminamos esta casa poniéndole, pues, un sofá, una mesa para comer y tal. Terminamos la cocina con sus cosillas y tal. El cuarto baño ya está. Vale. Y compramos la siguiente casa y pasamos a esa. Haremos más misiones que tienen que haber un huevo más. Pero la verdad es que no me esperaba al lado del búnker. La verdad. Y nada. Dejo por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dale a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!